Encontramos una bebé de aproximadamente tres días en uno de los baños de la planta baja. Entonces nos avisan inmediatamente a los cuidadores hospitalarios y estos avisan a la gente de neonatología para que recojan a la bebé y la estudien a ver si estaba en condiciones de salud óptimas. ¿La encontraron con qué, no sé si alguna carta, alguna nota, qué pertenencias tenía? No, no, la bebé simplemente estaba abandonada en el baño, vestida, con ropita roja y no tenemos ningún informe ni nada escrito como para saber por qué se fue abandonada en realidad. Doctora, ¿quién la encuentra? La encuentra personal del hospital y ahí se avisa a los cuidadores hospitalarios que son los que justamente están haciendo tareas de seguridad y cuidados hospitalarios y allí avisan a los pediatras y neonatólogos del hospital. ¿Y en qué condiciones físicas estaba la bebé? No, la bebé está en condiciones de salud aceptable, un peso normal, pesa 2 kilos 880. Consideramos que tiene 3 días, no tenía golpes, no estaba alimentada. Lo único que en el examen clínico y analítico se encuentra que tiene un poquitito la piel amarilla como ocurre en los bebés cuando nacen, pero eso es simplemente observación y probablemente rápidamente eso ceda. ¿Saben si nació aquí o si nació en otro lugar? Intentamos averiguar si nació en nuestro hospital porque hace 3 días ocurrieron 5 nacimientos, de los cuales 3 eran varones, 2 mujeres, entonces buscamos la historia clínica y ya fuimos a uno de los domicilios donde se descarta que haya sido la bebé en cuestión, nos falta ir al otro, pero consideramos que por el peso de la bebé no correspondería al nacimiento que ocurrió en este hospital. ¿Había antecedentes? ¿Algún hecho similar en el hospital? Sí, sí ocurren. Normalmente por año en la provincia entre 5 a 10 casos de bebés se abandonan en los hospitales. ¿Qué es lo que se hace? ¿Hay cámaras de seguridad en el hospital para identificar a aquella persona que pudo haberla dejado? Sí, hay cámaras de seguridad, se están revisando, en la primera revisión no encontramos el momento del abandono. De todas maneras ya dimos informe a la policía que está trabajando en el caso. Primero nosotros vamos a bregar por la salud de la menor y luego una vez que esté en condiciones del alta ya eso pasa a la parte legal y judicial. Claro, porque en realidad es abandono de personas, ¿no? Es una denuncia penal la que hay que hacer. Exactamente. Nosotros deseamos encontrar a los padres como para que la bebé pueda volver a su domicilio y acompañar a la familia que seguramente en casos de desesperación abandonó a su hija.